Un Don Excepcional Un Don Excepcional es una de esas películas que lo tiene todo. Una niña adorable cuidada por el apuesto de su tío, un drama familiar apoteósico y una profesora que se encariña por el sexy galán de la peli. No nos malinterpreten, la película es muy entretenida y en muchos aspectos brillante, aunque está llena de tópicos que apuntan a llenar salas de gente llorando. Un Don Excepcional trata sobre la vida de Mary Adler, una niña de 7 años cuidada por su tío Frank, después de que su madre se suicidara y éste heredara la custodia. Mary no es una niña normal, es súper dotada, con unas capacidades para las matemáticas únicas. Su madre se pasó la vida intentando resolver el problema Navier-Stokes, un conjunto de ecuaciones que nadie ha podido resolver nunca y debido a la presión se quitó la vida. Su tío Frank intenta que Mary no lleve la vida de su madre, por lo que la apunta a un colegio público de Florida para que esté con niños de su edad. El problema es que Mary se aburre ante los nulos estimulantes retos del colegio. Su profesora, Bonnie, se percata enseguida de que Mary no debería estar ahí e intenta convencer a Frank de que acepte una beca para que vaya a un colegio de súper dotados, pero éste se niega. A todo esto aparece la madre de Frank, Evelyn, que lleva buscando a su nieta desde que se marcharon de Boston. Frank y Evelyn no se llevan nada bien y ésta pretende llevarse a Mary a Boston para que siga los pasos de su madre e intente resolver el problema matemático del milenio. Como Frank no está de acuerdo, empieza una batalla legal por su custodia. Al final, acuerdan que Mary esté en una casa de acogida a 25 minutos de casa de Frank y que acuda a una escuela superior. Parece la opción más sensata hasta que Frank va a visitar a la niña y el padre de acogida le dice que no quiere verle. Frank se marcha disgustado hasta que encuentra un cartel de adopción de Fred, el gato tuerto de Mary. ¿Cómo termina un don excepcional? Al final de un don excepcional, Frank salva in extremis a Fred, el gato, y llega a la casa de acogida donde se da cuenta de que le han mentido y de que su madre Evelyn está obligando a la niña a resolver el problema. Después de que Mary salga llorando porque le han hecho creer que su tío no quiere verla, Frank le da a su madre un dossier con la resolución del problema Navier-Stokes a cambio de que deje tranquila a Mary. Esta no entiende por qué no fue publicado el trabajo de Diane si resolvió el problema antes de morir. Frank le dice que está cumpliendo la última voluntad de su hermana, publicar el trabajo una vez Evelyn, su madre, muera. Evelyn acepta el trato y rompe a llorar al ver que su hija la odiaba y que la infeliz vida a la que fue sometida fue el motivo de su suicidio. La película acaba viendo cómo Mary acude a clases en la universidad y al terminar vuelve al colegio de primaria para jugar en el patio con los niños de su edad. Se entiende que la profesora y su tío están en una relación. Un don excepcional es un drama bien llevado, pero que tampoco resalta especialmente. La elección de Chris Evans como actor principal es puramente comercial. Obviamente es el Capitán América. Aunque su papel tampoco es malo del todo. ¿Quién es la niña de un don excepcional? Por el contrario, la elección de McKenna Grace como la niña superdotada parece acertada porque hace muy buen papel. Es adorable y repelente al mismo tiempo. Aunque también es cierto que juega con la carta de ser la sobrina de Chris Evans. Respecto al tipo de película, Gifted es un drama que mantiene la tensión constante y la inclusión de la niña prodigio y que se hable del suicidio es algo particularmente que nos ha gustado porque en pocas películas se habla de estos temas, aunque sea de forma superficial. Gifted es una película que explora temas como la familia, el amor, la educación, el talento y la libertad. A través de los personajes y sus conflictos se plantea la pregunta de qué es lo mejor para un niño superdotado. ¿Debe seguir su pasión o tener una vida equilibrada? ¿Debe cumplir con las expectativas de los demás o elegir su propio camino? ¿Debe sacrificar su infancia o disfrutarla? Un don excepcional se estrenó el 7 de abril de 2017 en Estados Unidos y recibió críticas mixtas a positivas, destacando las interpretaciones de Evans y Grace, pero señalando su previsibilidad. Es un buen film para comerse unas palomitas, disfrutar del momento y darle un pañuelo a tu novia para cuando llegue el final, pero como drama pasa más bien con lo justo, por lo que le damos un 7 de 10. Y por si te lo preguntabas, un don excepcional no está basada en ningún hecho real. Es verdad que existen casos de niños excepcionales que a muy corta edad ya han ido a la universidad, pero ninguno tendría la capacidad de resolver un problema matemático de ese calibre. ¿Qué son las ecuaciones Navier-Stokes? No somos matemáticos y no nos vamos a alargar mucho. Las ecuaciones Navier-Stokes son un conjunto de derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido constante, como la contraposición entre el agua y el pegamento. Para el que no lo sepa, hay seis problemas matemáticos sin resolver y aquel que lo resuelva se llevará un millón de dólares y la fama. Aunque cierto es que a un matemático de renombre esto le debe resultar secundario. De hecho, en uno de nuestros anteriores videos ya hablamos sobre el único matemático que ha resuelto uno de los problemas del milenio. ¿Cuál es el método para multiplicar de un don excepcional? El método Trachtenberg es un sistema de cálculo mental que permite multiplicar a gran velocidad. Para ello, emplea un número de patrones memorizables multiplicando, sumando o agregando y quitando dígitos según el factor a multiplicar. Podríamos decir que es como una tabla de multiplicar a gran escala. Lo curioso de este método de multiplicación es que lo inventó un ingeniero ruso llamado Jakov Trachtenberg mientras permanecía en un campo de concentración nazi para matar el tiempo. Es decir, lo inventó como pasatiempo. Eso sí, que no se piense que es tan fácil utilizar el método Trachtenberg. Se necesita mucha práctica para poder hacer cálculos a esa velocidad. La película también muestra momentos emotivos y divertidos entre Frank y Mary que tienen una relación muy cercana y sincera. Algunos diálogos interesantes son cuando Roberta le dice a Frank que probablemente pierda el juicio porque su abogado es negro. No es racismo, es estadística. Los negros pierden más casos que los blancos. Cuando Mary está decepcionada porque el padre biológico no fue a verla y Frank la lleva a un hospital para ver cómo las familias se emocionan cuando nace un bebé. ¿Ves eso? Eso es lo que siente un padre por su hijo. No importa si lo conoces o no, siempre lo vas a querer cuando Evelyn le dice a Frank que él no puede ofrecerle nada a Mary. Yo le ofrezco todo lo que tú no pudiste ofrecerle a tu hija, una vida normal. Y mi diálogo preferido es el que mantienen Frank y Mary con una apuesta de sol de fondo. ¿Existe un Dios? No lo sé. Dímelo. Lo haría si lo supiera, pero no lo sé, ni nadie lo sabe. ¿Roberta lo sabe? No. Roberta tiene fe, que está muy bien, pero la fe es lo que piensas o lo que sientes, no lo que sabes. ¿Y qué me dices de Jesús? Me encanta ese hombre, haz lo que dice. ¿Pero es Dios? No lo sé, tengo una opinión, pero es mi opinión, podría equivocarme. Así que no quiero influirte, usa la cabeza, que no te asuste creer en cosas. ¿Sabes? Un señor en la tele dijo que Dios no existía. La única diferencia entre los ateos de la tele y Roberta es que Roberta te quiere, quiere ayudarte, pero te diré algo, de una forma u otra, al final acabaremos todos juntos. Eso es lo que quería saber, ¿verdad?